Este programa, este primer espectáculo de Adodo Tango en este recinto tan especial que es la bodega del Café Tocco. Y un día muy especial para mí porque da la casualidad que el 7 de septiembre Rafael Ruppet cumple 46 años. En la medida de compartir con ustedes, cuando Héctor Güell tuvo la feliz idea de solicitarme, incorporarme a Adodo Tango, lo recibí realmente con mucha alegría porque, ustedes sabrán, Rafael Ruppet, es un granito de arena que en la zona de San Isidro hace más de 20 años viene tratando de trabajar para que nuestra música argentina, nuestra música ciudadana, nuestra música de tango, nuestra música folclórica, ocupe el lugar que le corresponda en todos los aspectos. Y creo que esto que está haciendo Héctor Güell y este grupo de gente realmente es algo muy loable. Por eso me sumo, dejando una serie de cosas que son muy importantes para mí, pero que siempre poniendo nuestra música argentina al frente, adelante de todo, que he dejado para poder incorporarme a él. Y bueno, aquí estamos, para tratar de que ustedes pasen un rato agradable, escuchando lo que ustedes realmente quieren escuchar, y ver gente joven que está trabajando para el futuro de nuestra música y de nuestras raíces tradicionales. Nosotros los que nos hemos acunado con la música del tango, sabemos que Buenos Aires todavía, pese a todo, no está perdida. Buenos Aires la tenemos que ganar los porteños, y aquellos que, de alguna manera, estamos muy cerquitas de ser porteños. Y bueno, esta es una pequeña data en el comienzo, del primer día nada más, ya que los próximos espectáculos directamente vamos a ir al grado, vamos a ir a la presentación de las personas que van a actuar, que son realmente los artistas los que tienen que demostrar sus variedades de intérpretes. Hoy, no traje la guitarra, lo quería decir a Héctor, esto es como un chascarrillo, porque la casetilla del diálogo Clarín, nuestro amigo Jorge Gessling, se ve que ha incurrido en un error, y dice Rafael Ruffet, acompañamiento de guitarra. Y por supuesto, yo la guitarra la quiero mucho, pero, muy a mi pesar, nunca aprendí a tocarlo solamente por afuera. Entonces, salvado de ese pequeño error, Rafael Ruffet hace animación de espectáculos, intenta hacerlo de la mejor manera posible, y está trabajando en una emisora de la zona de San Isidro, haciendo esto, música de tanto. Y bueno, y vamos al comienzo de este espectáculo, desde jueves 7 de septiembre de 1989, para presentar a ustedes a un guitarrista, un guitarrista que va a tener la posibilidad concreta de actuar para ustedes acompañando un excelente cantor. Me refiero al señor Héctor Curto, que, por supuesto, solicito el primer aplauso de la noche para que les guste la guitarra. Y ya, ubicándose con comodidad, vamos a extraer, y vamos a sacarlo un poquitito, y vamos a trabajar así. El centro va a ser familia. Y es como me gusta trabajar, en familia, como ustedes aquí, por supuesto, en este hermoso recinto que no debería dejar de tocar. Bien. Hace poquitos días, en el Centro Cultural San Martín, tuve la alegría de presentar a un joven cantor que lo llaman el cantor de los coleccionistas. Y esta noche estoy viendo varios aquí. Seguramente se van a poner muy contentos, y yo también, por supuesto, por tener la suerte de presentarlo esta noche. nuevamente esta noche. En aquella oportunidad, él se acompañó solamente con su propia guitarra. Hoy va a tener la posibilidad concreta de explotarse con su voz que realmente es de primerísimo nivel, y que lo va a ir demostrando en materia. Para el aplauso de ustedes, Alprino Sáenz, un cantor con costa y presencia, Hernando, y la doleta del café de Ocani, irá todo tanto. ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! Gracias!